Música 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 Hasteis Música 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 La dulzura de tus besos se les merece ocultar Y antes de mí que ya igual con un cuyo ya cupo y te va Maro y te oye o de tu vaya pedero ya, ya, ya Se va elante, la cae, pero yo jugué en esta vida Ya yo en tu y mi querida, ya me he gustó yupén Upe viernes a saquea, upe queda que la gloria Upe estaba en mi memoria, není vea a sabagüe Música La dulzura de tus besos se les merece ocultar La dulzura de tus besos se les merece ocultar Se le muaran el cariño, maricene, je, co, ya Se va elante, la cae, pero yo jugué en esta vida Me pico, co, y ve, yo y tu cora Que te y saque, y co, ve, que co, cua, que hoyo es de Y casturo todo el tiempo, que a mi hija, me contento Para siempre unión de y ver Y casturo todo el tiempo, que a mi hija, me contento Y casturo todo el tiempo, que a mi hija, me contento Que te y saque, y casturo todo el tiempo, que a mi hija, me contento Peña este día, se sí, co, que co, el go, te cuela y potuñera Subía y pongo, humi, puna, beba, yo mi hija, maro, felicita Agradece jabón de veces sin niñe, y ponaba pena, ay, perra Este ya un ángel, con el santo, hara, yo se mamita, lo felicita Música 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 feliz por esa campiña dorada del sol, el limpido cielo y su mañanita y su tardecita del bello alrededor, profunda tristeza me hizo recordar mi lindo terruño, divina creación y con mi guitarra te boco y mi canto te digo hasta llanto te quiero ocultar. Gracias.